Y con más de 21 instituciones participantes, se realizó el reglamento del Comité Ejecutivo de Gestión del Área de Conservación Regional del Guaytapayana. Con la participación masiva de 21 instituciones acreditadas, quienes se dieron cita en la comunidad campesina de Aichana, se aprobó el reglamento del Comité Ejecutivo de Gestión del Área de Conservación Regional del Guaytapayana. En esta reunión, se designaron las vocalías técnicas de educación ambiental y comunicación, de recursos naturales, fauna silvestre y conservación de suelos e investigación. El gerente regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, Ulises Panés Berún, indicó que la juramentación del Comité de Gestión del ACR Guaytapayana se realizará en Huancayo en las próximas semanas. Continuar con los trabajos iniciados por el gobierno regional en enero del 2011, a favor de la conservación de todo el ecosistema de la cordillera del Guaytapayana. Y en esto es importante el involucramiento y la participación de diversas instituciones. Hoy día se ha podido apreciar la participación de las comunidades campesinas, de las instituciones públicas, instituciones privadas, ONGs y otros, que están involucrándose permanentemente en todos estos trabajos a favor de la conservación.